Yucatán se suma a la corriente ambientalista al firmar el convenio para proteger el medio ambiente con el grupo de trabajo de gobernadores sobre clima y bosques, formado por 29 estados y provincias de 8 países y que incluye ordenamientos legales para reducir la emisión contaminantes en el planeta. En el marco de la cumbre de gobernadores y premieres de América del Norte, el jefe del Ejecutivo de Yucatán, Rolando Zapata Bello, habló del nuevo rostro del sureste a través de las obras de infraestructura federal y estatal que se construyen en la región y que representan nuevas oportunidades logísticas de inversión particular. El evento, que reunió a seis gobernadores mexicanos, siete de los Estados Unidos y uno de Canadá, es financiado con recursos privados y en este marco, Zapata Bello sostuvo juntas de trabajo con representantes de Bimbo, Walmart y del Ministerio del Desarrollo Económico, Empleo e Infraestructura de Ontario. Con la inclusión de Yucatán, el estado se compromete a colaborar con el diseño e implementación de programas para la reducción de emisiones sumándose a las experiencias practicadas en la mitigación del calentamiento global, con el compromiso de reducir la desforestación tropical, proteger el sistema climático, mejorar los medios de vida rurales y reducir la pobreza. El convenio firmado por Zapata Bello, Under to Moe, se origina por la asociación entre el gobierno de California y el de Estados Unidos, con el deseo de reunir a regiones comprometidas con el desarrollo de actividades que reduzcan los gases de efecto invernadero. Comunica y informa.